Hola dibujantes, ya es jueves, toca vídeo de dibujo y hoy os voy a hacer un vídeo que es el vídeo más visto de mi canal uno en el que yo hablaba sobre todo lo que sabía sobre rotuladores pero a día de hoy he aprendido bastantes cosas nuevas sobre rotuladores algunas que realmente me han sorprendido así que nada, vamos a hacer una revisión de ese vídeo y este va a ser un vídeo, vamos, un máster sobre rotuladores bueno, voy a meterle el audio al vídeo y ponerlo en cámara rápida porque estuve 40 minutos hablando y me parecía exagerado así que nada, voy a resumir un poquito lo que os contaba por un lado, os cuento aquí que vamos a empezar con los rotuladores con la base tipo alcohol que son los que se llaman rotuladores profesionales o los que se suelen utilizar para ilustración y bueno, os contaba un poco que yo no suelo tener problema con ninguna de las marcas pero que ha habido una chica que ha tenido problema con los Alehop y que os recomendaba que no mezclaréis marcas y los de menor gama mejor los utilicéis para vosotros y así no tenéis problema si tenéis que hacer algún dibujo para la calle pues mejor utilizar o Copic o Fine Color que para mí son los dos mejores aquí os estaba hablando de los Tiger esos rotuladores que bueno, son de esta tienda europea Tiger que es de cositas tipo regalo y tal y nada, os voy enseñando que tienen dos puntas una biselada y otra normal las dos son puntas duras y aquí os hacía una demostración de cómo son los trazos de cómo se funde el color cuando pintamos y luego os hago un degradado mezclando un color y otro para que veáis que bien se mezcla el color el segundo que os enseño es este, el de Alehop que es el que os he comentado que a esta chica le ha dado problemas yo la verdad que en todas las ilustraciones que he hecho no he tenido ningún problema pero si es cierto que ella me dijo que había mezclado Alehop con Copic así que ante la duda mejor no mezclar marcas y ya está os enseño de nuevo pues que tiene dos puntas, las dos duras os enseño cómo pinta cada una, cómo se funde el color y una vez más cómo hacemos un degradado mezclando dos tonos de azul siempre intentad que los colores no sean demasiado dispares para que así la mezcla sea más fácil lo siguiente que os enseño son los Touch 5 que sinceramente son los que menos me gustan me han dado muy mal resultado y de hecho hay muchos que se han secado fijaos aquí, cogí ese y ya está seco y apenas los he usado así que no definitivamente son los que menos me gustan y además intenté hacer esa mezcla con dos tonos de azul y de todos son los peores sin lugar a dudas, no los recomiendo los siguientes que os enseño son los Fine Color que hay dos tipos los grises son los que tienen las dos puntas duras y los negros que son un pelín más caros pero a mí me encantan porque una de las puntas es tipo Copic ahí podéis ver cómo es tipo pincel y es maravillosa os enseño cómo se mezcla el color tanto de uno como de otro como veis se funde perfectamente cuando coloreamos y luego hago un degradado con los que son más económicos y luego hago otro con los de punta pincel y ya veis que es que funden perfectamente y ahora vamos a por los superestrella que son los Copic aquí os enseño los dos más comunes que se suelen encontrar en las tiendas que son los Sketch y los Chiao los Sketch son un pelín más grandes que los Chiao pero ambos tienen punta biselada y punta tipo pincel la mayor diferencia es la cantidad de tinta que tienen que el Sketch es un pelín más grande y que tiene una gama de tonos un poquito mayor pero yo para empezar os recomiendo que empecéis siempre por los Chiao y cuando ya tengáis casi todos pues entonces ya empezáis a coleccionar los Sketch y aquí os enseño como se funden y bueno es que son maravillosos os cuento que tanto Fine Color como Copic tienen recargas aunque de Fine Color ahora mismo es imposible encontrarlas pasamos a lo que son los rotuladores tipo tinta china y ya os comenté que probé los Faber-Castell que es una marca muy buena pero que a mí este tipo de rotuladores en comparación con los de base de alcohol no acaban de convencerme me gustan bastante para hacer lettering pero para colorear como veis cuando solapas el color se hace como una mancha es imposible degradar uno con otro bueno te arrancan hasta el papel la ventaja que les veo es que para lettering están bastante bien y algo que sí que tienen es que no atraviesan el papel sin embargo los de tipo alcohol bueno os enseño como ha quedado la mesa mega manchurrón pasamos ya a lo que serían los rotuladores con base de agua os voy a enseñar lo que son los más profesionales y otros tipo low cost empezamos con los Koi he cambiado de papel ahora estoy utilizando un papel para acuarela y bueno os enseño que el Koi pues ya veis que pinta súper bien sí que al solaparlo se hace un poquito de mancha pero eso ya es normal en todos los rotuladores con base de agua lo que tiene es que si le añadimos agua con un pincel pues como veis se pueden degradar se pueden mezclar se usan como si fuesen acuarelas luego os enseño los Tombow que tienen muchísima mejor calidad que los Koi para mi gusto tienen dos puntas y la punta tipo pincel es súper flexible y como veis de nuevo le agregamos agua y se degradan perfectamente y si utilizamos dos tonos un poquito de agua se mezclan genial y ahora pasamos a la parte de rotuladores low cost que yo tenía la idea de que la tinta que llevaban era tipo a los Faber-Caster que era tipo tinta china pero he descubierto que no aquí tenéis los Carioca y resulta que lo que llevan es agua también una tinta a base de agua y colorantes alimenticios y curiosamente si le añadimos agua con un pincelito podéis degradarlos podéis mezclarlos perfectamente se utilizan también como si fuesen acuarela aquí os enseño el de Tiger que tiene una punta malísima pero malísima, malísima pero también se degrada bastante bien este no tenía un azul oscuro para mezclar pero veis que incluso con ese rosa también se mezcló bastante bien este es un Stadler bueno todos estos son rotuladores que yo he ido consiguiendo generalmente en bazares de estos de todo a 100 y ya veis que todos ellos no tienes ningún problema para añadir agua y utilizarlos pues eso tipo acuarela este es un Stabilo pero no los típicos estos que tienen la punta super finita este es el Pen 68 que es tipo rotulador normal este otro que os enseño es el Stabilo Power Max que sinceramente de todos los low cost es el que más me ha gustado eran unos así como muy gordotes como muy infantiles pero la verdad es que sueltan una tinta genial y el último que probé a ver si también funcionaba son estos Edding 1200 que de todos ha sido un poco el que menos me ha gustado como se degradaba pero también funciona por último me acordé de los Lira que los Lira estarían más o menos en lo que es la categoría de los Akurakoi o de los Tombow y quise probar porque la primera vez que los usé no degradaron muy bien y usé uno que era de color verde pero esta vez al meterle agua como veis no he tenido ningún problema y yo creo que es porque la otra vez lo había dejado secar demasiado así que nada se le añade agua nada más aplicarlo y perfecto espero que el vídeo os haya ayudado a entender mejor cómo funcionan y a elegir cuál os gusta y hasta aquí el vídeo espero que hayáis aprendido un montón sobre este maravilloso mundo de los rotuladores y nada más ya me decís qué es lo que vais probando lo que no yo si aprendo cosas nuevas pues ya sabéis que os haré nuevos vídeos un besote a todos y nos vemos la semana que viene dibujad mucho y este pelo se viene todo el rato por acá así que no se puede grabar así que os haré nuevos vídeos 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 que os haré nuevos vídeos